¡Suscríbete! ¿Qué tal? Bueno, hoy estoy aquí con un vídeo que prometí hace muchísimo tiempo Se supone que tenía que ser un vídeo en el cual salía mi maquillaje habitual Pero he aprovechado y lo he modificado un poquito porque ahora en la época que estamos Yo personalmente y seguramente que muchas de vosotras también Apetece llevar colores más cálidos, más veraniegos, más alegres, más chillones Y pues lo he adaptado a eso La verdad es que yo he visto en la mayoría de scans, siempre que veo los maquillajes Guiaru Pues sí, marcan muy bien el delineado, hacen unos ojos espectaculares con pestañas Con el delineado, como bien os digo, acentúan mucho lo que es el ojo Pero, por otro lado, me he dado cuenta que apenas usan sombras de colores así como los que me apetece llevar ahora No usan colores fuertes, sino que usan más bien colores muy neutros, muy claritos Entonces, pues lo he modificado, he estado buscando y buscando y buscando Y en un scan de la X-Beauty he encontrado un maquillaje que me gusta bastante Y es el que me he fijado yo para hacer el vídeo El maquillaje pues es súper sencillo Lleva en la parte de arriba del párpado superior un color morado, violeta Y al ras de las pestañas inferiores lleva un tono verde Y luego pues nada, he hecho el delineado pues un poco como siempre se suele hacer La parte de arriba normal y luego la parte de abajo siempre esta parte de aquí más caída Que es un maquillaje Guiaru, a la gente que no se me asuste A lo mejor me dicen, llevas el delineado súper abajo, pero es que es así Y luego también he aplicado por aquí un lápiz un poco más clarito Que es de Essence, es este de aquí Es un tono así como amarillito Pues eso, para iluminar un poco la zona del lagrimal Es un maquillaje, un look que yo creo que sienta bien y favorece a todo el mundo Pero en especial a las personas que tengan los ojos verdes Y estáis de enhorabuena porque el color morado resalta los ojos verdes Entonces pues os va a ayudar a resaltar mucho vuestro color de ojos Si no tenéis los ojos verdes, yo por ejemplo he utilizado hoy mis lentillas verdes Las he aprovechado y he dicho, bueno pues me viene muy bien utilizarlas Así que creo que poco más Ah sí, también quería deciros que el vídeo empieza a grabar una vez que empiezo a aplicarme la sombra Pero no os asustéis porque también Evidentemente llevo mi base de maquillaje He aplicado la crema hidratante y después ya la base de maquillaje Y luego es cuando ya empiezo el vídeo a grabar que es cuando empiezo a aplicar la sombra También, seguramente que os fijáis en el vídeo Esta es mi paleta de 120 colores Sufrió un accidente y está rota Se ha roto un montón de colores Pero me da mucha pena tirarla porque al fin y al cabo los puedo seguir utilizando Así que si la veis que está súper rota y estropeada Ya os digo que he sufrido un accidente Tener cuidado con las vuestras Y no os asustéis mucho de mi cala sin maquillas, por favor Que es que yo me veo en el vídeo y me veo fatal Parece que tengo cara de muerta Yo no sé qué tipo de luz ni nada Pero luego veo las fotos y no tiene nada que ver Que os guste mucho y un besito a todos Chao 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!